Sean bienvenidos a un nuevo video más de Palo Balan S.B. Aquí vamos mi gente. Aquí vamos este... Fíjense que nos venimos desde Chopincito. Nos hemos venido a dar un break. Ay gente. Pero esto aquí... Ayúdame Rosa. Ya vamos a ver a dónde estamos. Aquí entonces. ¿Dónde? Pues la bala no ha podido ir a la vía. Sí, no. Ya van a ver dónde mi gente. Me disculpan que no he podido hablar. Pero ahorita... Voy ocupadita. Pero acá venimos. Con mi Diana, con mi Katy, con Rosita y que claro, el tóxico no se queda. Dale, yo te voy a dar el botón. No me diga que para la que va a caer el cuello o no va a ir. Qué guiado. Sí. Hola, mi amor. ¿A dónde? Miren gente. Bienvenidos a... Hola, fui. Papi. Papi, usted bien. Adelante, adelante. Adelante. Ven el rótulo allá, gente. A la orilla, bien. Pues miren gente. Nos venimos a dar una vueltecita acá por Olocuilta porque... No podíamos venir así sin darnos una vueltecita por acá. Y pues vamos a ver si nos comemos una pupusita. Mira. ¿A dónde, mamá? ¿A dónde? Acá. ¿Aca o allá donde, Margo? ¿Aquí? ¿Aquí? Vamos. 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 Nos quedamos acá o nos vamos a buscar allá a ver. Hay pie de revueltas, queso, frijol con queso, chicharrón, floroco, frijol, chicharrón, cura loca, humo, jamón. Solo de frijol, porque esta es solo de frijol. Esta de frijol es solo frijol con queso. Aquí está la de frijol con queso. ¿Cuánto? ¿De cuál vamos a estar a vos? Tres. Seis. Yo de Loro cuéntela. ¿De Loro cuéntela? ¿De Loro cuéntela cuéntela? ¿Usted quería una de frijol? Cuatro. Una y tres, cuatro. Yo la voy a hacer tres. ¿De qué la pidió Katy? Siete. Paqui queda tres de frijol con queso. Y ella una y cuatro. Uno, tres, siete. Pasa y usted me dijo querían que los de frijol con queso. Dos revueltas y otros de frijol con queso. ¿Cuánto? Dos. Querían siete ocho nueve. 9 y usted no, ahorita no les he costado usted quiere 3 de revuelta y mi papa 2 5 5 a las 6 pone de revuelta quejo con chicharrón quejo con chicharrón pone cuántas me dijo 6 6 para que me digan 4 vamos a ver si nos alcanzamos a comer un par de pupunas hay jugo bebida hay pez, naranja uva, breja, toda que va a tomar usted? un café café con leche o chocolate o chocolate con leche o leche café un café un café un café un café un café un café 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 ha puesto 3 cafés café ¿y el té? no, yo voy a pedir un chocolate ¿Y vos? ¿Un azotón o un jugo? Con licuado. ¿Y usted qué va a tomar? No quiere nada, no quiere nada. No, porque está haciendo años. ¿No quiere un café? No. ¿Usted es cafetero? No, 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 no. ¿Un café? Un café. Usted le pone cuatro. Cuatro cafés. ¿El licuado de qué? ¿Rositas fresas con leche? Leche con cejote, leche con papaya, leche con galleta o leche con dinero. ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? Sí, pero está notando. ¿Y no puede gastar todo de un solo? ¿Un chocolate? ¿Un chocolate? ¿Está pariendo? ¿De chocolate? Y nos vinieron a ver si nos podemos acabar a comer un par de pupusitas, gente, porque ya tenemos acá en la café deENTRO. Tenemos dos pocos, gente, como el café. ¿Esto no puede gastar nada? Sí, bien. Vejita. Serían nueve de frigo con queso, nueve de Lorojo. Ponerían nueve. Nueve de Lorojo. 6 de Chicharromba, 9 de Piquedo y 9 de Loroca. Ahí, mira bien, pues vale. 4 cafés, 2 chocolates, leche con fresa y un horchato. Hay horchato. Creo que voy a optar por horchato en vez del chocolate. Entonces le pones horchatas. Pones dos horchatas y ahí pones un chocolate. ¿De qué es el chocolate? Entonces lleven los chocolates. Tres entonces. ¿Por qué? ¿De qué es la otra? Louis. Y Louis. ¿Nos costó? Serían 1 de Piquedo con Queso, 6 de Queso con Charrón y 9 de Loroca con Queso? Sí. Tres horchata, 4 chocolates, 2 chocolates y 1 y 4 de Precio. Eso es lo que se nos cancelaron al final. Gracias. Gente, pues, decirles que ya nos trajeron la pupusita. Ahí, dejen las diálogas. No me vas a tu papa. ¿Y de qué vas? De frijol. De frijol. Que ya nos trajeron las ricas y deliciosas. Pruisitas. Bien. Vamos a tener un poco más. Miren. 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 te olvido de decirles que eran de arroz y a mi me encantan de maíz 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 me encantan de maíz